Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pau Salazar, los estoy acompañando aquí en Pau, te lo muestro. Hoy estoy muy bien acompañada por Jenny Saldarriaga, ella hace parte de Mundial de Contadores. Jenny, muy buenas tardes. Hola Pau, muy buenas tardes, espero que todos ustedes estén bien y especialmente tú. Yo estoy súper bien y estoy lista para saber acerca de la declaración de renta, que eso es un tema que a uno le da como miedito, pero estamos en época de pandemia y resulta que yo digo que uno tiene que arriesgarse y no solamente eso, sino que abrir la mente y decir, si no podemos salir, no es bueno, no es seguro ir a un banco, hacer toda esta gestión uno solo y es bien difícil, tiene que entrar a diferentes aplicaciones y por eso es que tú estás aquí hoy, porque vamos a hablar de una aplicación que a mí me parece súper buena, súper amigable y muy fácil de manejar. Ella es yodeclaro.co, así que Jenny, bienvenida. Muchísimas gracias Pau por la invitación. La idea es invitar a todas las personas que nos están viendo a que sean partícipes y vayan a la página www.yodeclaro.co, es una aplicación colombiana realizada especialmente para la declaración de renta de personas naturales y es una época que se avecina, estamos a pocos días de iniciar las declaraciones de renta de personas naturales, empiezan el próximo 11 de agosto del 2020. Hay que hacer énfasis que esta declaración de renta corresponderá al periodo fiscal o año fiscal como año grabable 2019, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Perfecto. ¿Qué es Mundial de Contadores? Para que la gente entienda un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Claro que sí, Mundial de Contadores es una firma contable colombiana, registrada ante la Junta Central de Contadores y es encargada de brindar la gestión contable y tributaria a todas las personas naturales y judíos. Adicional, hacemos revisoría fiscal, implementación de normas internacionales de información financiera y tenemos otros servicios con aliados como son el derecho y financiero. Bueno, y a mí me parece algo muy bonito lo que tú haces porque siempre estás apoyando a esas madres, cabezas de familia. Y por eso es que hoy estás acá porque es todo un conjunto, no solamente de hacer su simple declaración de renta, pagar los impuestos, sino todo lo que hay detrás de eso. Hoy vamos a hablar de este tema de YoDeclaro.co y me gustaría saber por qué debe uno pagar los impuestos y por qué debo estar yo al tanto de mis impuestos cada año. Claro que sí, lo que mencionaba es muy importante porque Mundial de Contadores es una compañía que tiene responsabilidad social, empresarial. Dentro de esta responsabilidad trabajamos con mujeres profesionales, preferiblemente cabezas de familia. Entonces es algo muy importante en el momento de adquirir el servicio de la declaración de renta de personas naturales, como yo declaro, están impactando también mujeres profesionales. Entonces es algo muy importante. Y lo otro que me decían de estar al día en los impuestos es de vital importancia, porque con ello es que sobrevive el país. Los impuestos son los encargados de sobrevive el gasto público. Y un rubro súper importante dentro del gasto público es la salud. Entonces si malignas tener esta época de pandemia y que los contribuyentes no paguemos los impuestos, sería un caos peor de lo que se puede vivir. Entonces la invitación es a eso estar al día. Y adicional, las multas de la dirección, que en este mundo la dián, son muy cuantos, muy cuantos. Y hablando de eso, existen muchos términos para uno manejar los impuestos. Entre ellos está dar de alta, saldo a favor y el saldo pues que es en ceros. Entonces me gustaría que le explicaras a las personas, porque es que declarar no simplemente es pagar, y eso es lo que todos pensamos, declaraciones, nos toca pagar. Muchas veces el saldo queda en ceros y ¿qué pasa ahí? Cuando queda también saldito a favor, o cuando uno dice ya me di de alta, esto es algo maravilloso. Entonces es rico explicarle a las personas qué conlleva todo esto para no generar alguna multa, porque la gente le da sustito y dicen yo no voy a mostrar lo que tengo. Yo no, 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 y después les llega una multa de tanto. Claro que sí, Paola. Darse de alta es, toda comparación es odiosa, pero es como cuando aquí en el hospital te dan de alta. Es decir, que estás aliviado, que puedes ser estudiado completamente normal, entonces darse de alta en los impuestos es como ya presenté la declaración, ya pagué, ya puedes aprendirlos a la venta, es de dudarse de alta. Y los términos hay que tener muy en cuenta que uno, declarar no es pagar. Cuando declaro no siempre pago, de hecho puede que mi declaración, uno, o me queden ceros, o dos, me quede un saldo a favor, o tres, sí que me puedo pagar. Y por ejemplo este que mencionamos de los saldos a favor es muy importante porque algún decreto presidencial que está muy de moda en esta época del COVID anunció que los saldos a favor se devolverían a todos los contribuyentes en un periodo de 15 días, cosa que a la fecha no se ha cumplido. Y no hago esto como con intención de hacer una crítica a la administración porque de hecho yo amo a la dirección, a la DIAN, por todo ese trabajo que hace a él con todos los contribuyentes, sino porque ellos en ese momento no, me imagino que no se esperaban esa cantidad tan impresionante de solicitudes de saldos a favor que hicimos todos los colombianos. Y todos los colombianos no me refiero, tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Y creo que, pero están como trabajando en ello para resolver. Me encanta. Pero es algo muy, muy importante porque ayudará mucho en la reactivación económica en Colombia. Es bien importante. ¿Quiénes son las personas que deben declarar? Tienes que cumplir como varias cosas específicas. La primera, si tú como persona natural durante el año 2019 terminaste a diciembre de 31 con un patrimonio bruto superior a 154.215.000, ¿qué significa patrimonio bruto? Es que tú tienes un apartamento, por ejemplo, de 160 millones, de 200 millones, así lo debas, debes declarar. ¿Sí? Este patrimonio es sin incluir las deudas. O sea, todo lo que tengo sin incluir las deudas. Lo segundo, hay una cita muy importante para el año, que son 47.978.000. Si sus ingresos durante el 2019 superan ese valor, si sus compras con tarjeta de crédito superan ese valor, si sus consignaciones bancarias o compras y consumos superan 47.978.000.000, déjeme decirle que usted debe declarar renta por el año 2019. Interesante. Interesante. Además que ustedes en Mundial de Contadores tienen una aplicación que se llama yo declaro.co, donde la gente puede ingresar y puede pagar tranquilamente o puede hacer el trámite de la declaración de impuestos. ¿En qué consiste esta aplicación? Listo. Pensando en toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿sí? A nivel mundial y pensando en que se había enseñado en las épocas de declaraciones de renta y teniendo como premisa que los impuestos es una parte muy importante y la que solvente al gasto público de un país, Mundial de Contadores desarrolla una plataforma llamada YoDeclaro.co. Esa plataforma es de fácil manejo y permite la interacción entre ustedes con contadores. Entonces hay que hacer mucho más y sin eso, porque no es una aplicación manejada por un robot, sino que hay un equipo humano detrás de la aplicación. Es demasiado importante decir eso. Puedes entrar a la aplicación, dale si debo declarar, contestas las preguntas y si debes declarar, te llega un correo electrónico diciéndote la fecha de la declaración. Obviamente debes aceptar nuestros términos y condiciones, nuestras políticas de tratamiento de datos, que es demasiado importante en Colombia, y escoges el plan que quieras adquirir, haces el respectivo pago. Una vez haces el pago, la aplicación te habilita para que puedas subir o cargar los documentos. Y los documentos son diferentes. Los dividimos en tres partes. Uno, para determinar los ingresos. Dos, para determinar el patrimonio. Y tres, para determinar las deducciones. Una vez subas esos documentos a nosotros como contadoras, nos llega absolutamente toda la información y empezamos el trámite para realizar tu declaración de renta. Una vez tenemos ese borrador, ¿sí?, de la declaración de renta, te llamamos, te contactamos y te contamos qué pusimos en cada reglón, o sea, de dónde salen los valores de cada reglón, porque queremos acabar con ese paradigma de, ah, no, esa es mía, que ahora sí es de renta, y tiene contador porque me la pregunto y no tengo ni idea de qué dice ahí, ¿sí? Entonces, que nosotros con esto lo que tratamos es de explicarle en términos muy poquito, muy coloquiales, muy, muy, muy de entendimiento, que las personas sepan por lo menos de dónde salen esos valores, que si les da a pagar, sepan por qué tienen que pagar, que si les da salgo a favor, sepan el por qué de ellos salgo a favor. Y ya después de esa interacción y aprobada la declaración de renta, se procedió a presentar en la DIAN, y ya es muy importante porque hace muy poco tiempo, hace aproximadamente ocho días, la DIAN implementó como el mecanismo de firma electrónica para todas las declaraciones. Es decir, antes lo que hacíamos es, el contador me hacía la declaración, me la enviaba, yo le impugía la culpa y me la presentaba en el banco. Ahora no. Ahora con lo que estamos viviendo, la DIAN implementó para todas las personas naturales el mecanismo de firma electrónica. ¿Qué quiere decir ese mecanismo? Que yo, mediante la firma electrónica, que es como un código y una contraseña que me asigna la DIAN, firmo mi declaración de renta y ya se me va a pagar. Pues prosigo con la impresión del recibo y puedo pagar por PSE. Hay algo muy bueno que la DIAN implementó hace también. Muy poco tiempo de que los impuestos se pueden pagar con la diena de crédito. Entonces, es otro valor agregado. Y nosotros siempre estamos a la vanguardia de la información para que ustedes queden muy, muy bien asesorados. Bueno, me gusta mucho eso. Y lo de la firma electrónica, que no lo sabía de verdad, me parece un tema interesante. ¿Ustedes lo ayudan a hacer? ¿Nos ayudan a las personas que estamos entrando a YoDeclaro.co? Sí, claro. La idea es ayudarles en todo el proceso y en todo lo que necesiten. Eso es como nuestro valor agregado. Muy bien. Bueno, cuéntame un poquito acerca de esta app, de esta aplicación, YoDeclaro.co. ¿Existe un chat donde yo puedo hablar directamente con ustedes, pero si hablo con una persona de verdad o hablo con una máquina, con un computador? Listo, no, claro que sí. En la plataforma, cuando te metes a www.yoeclaro.co, encuentras como el botoncito de WhatsApp y ahí tenemos un equipo comercial detrás de la pantalla esperando que ustedes nos contacten para resolver cualquier inquietud. Muy bien. ¿Qué otro plus tiene YoDeclaro.co para las personas que en este momento están conectadas? Ese plus que le diga uno, no, pues es que yo creo que el plus más grande es que vas a estar en casa, vas a estar directamente con alguien que te está acompañando, te va a estar llamando, también para darte todos los datos que registraste. ¿Cuál es ese plus? Lo más importante, lo más importante, Pau, que tiene YoDeclaro es el equipo humano detrás de la plataforma. O sea, combinamos dos cosas esenciales en el mundo. Uno, la tecnología. Y dos, la capacidad humana. Entonces, al combinar ese talento humano con la tecnología, aprovechándonos de lo que estamos viviendo actualmente, eso es nuestro valor agregado. Y adicionales y acompañamiento que tenemos para todos ustedes, para todos sus clientes. Y como si fuera poco, en el momento en que se desarrolla, se realice la declaración de renta, ustedes pueden tener acceso a ella cuando quieran. Si dentro de un año voy a hacer un crédito y me piden la declaración de renta con los anexos, tú puedes entrar a la plataforma y descargarlos. Entonces, es algo muy, muy interesante. Porque lo que nos toca hacer siempre es como llamar a la persona que nos hizo la declaración y decirle, venga, me están pidiendo la declaración, me están pidiendo los anexos, me puedo alfargar por favor. Mientras que así, con tu usuario y tu contraseña de YoDeclaro.co, la bajas y no pasa nada. O sea, está ahí la información. Entonces, es algo súper interesante y súper importante. ¿Cinco tips o cinco consejos que le puedes dar a la persona que va a entrar a YoDeclaro.co para hacer su declaración, para pagar los impuestos? Claro que sí. Y no solo sirve para si la vas a hacer con YoDeclaro.co, sino si tienes que declarar renta durante el año fiscal 2019, que se presentará, vuelvo y insisto, a partir del 11 de agosto y van los vencimientos hasta octubre. El primero, súper importante, tener el ROOT actualizado. ¿Por qué? Porque en el ROOT está, por ejemplo, el correo electrónico, el cual liga al segundo tip, que es tener una firma electrónica. Si no la tienes, tranquilo, que nosotros te ayudamos. Tercero, y sin restar importancia, te debes tener a la mano todos los documentos, todo lo que soporte la aclaración. Por ejemplo, si tienes cuentas de ahorro, si tienes ETS, tener todos esos certificados, ¿sí? Y eso nos sirve, en este caso, para determinar el patrimonio, si tienes deudas con bancos, con tarjetas de crédito, todo eso va sumando. Si pagas seguros. Para determinar, sí, exacto, para determinar, por ejemplo, las deducciones, es muy importante tener a la mano si pagas medicina prepagada, si tienes dependientes, si tienes AFC, y para determinar los ingresos, es de vital importancia tener el certificado de ingresos y retenciones, o el certificado de retenciones en la fuente. Entonces, todos esos son como los tips que tenemos. Y lo más importante de todo, tienen que tener y contar con una muy buena asesoría. Si aún no cuentan con ellas, para eso estamos nosotros, el mundial de contadores, a través de la plataforma, yo declaro.co. Invita a las personas para que ingresen a yo declaro.co, para que se animen a ser contribuyentes, y para poder ser legales en el país, y presentar sus impuestos. Claro que sí, esa es una invitación muy especial para todos, para que se digan ya mismo, al aplicativo y a la página www.yodeclaro.co, diligencia en los campos, y sepan qué día y del 2020 deben declarar reta. Esto es por medio de cédulas, así que ustedes tienen que estar muy pendientes, ahí en yodeclaro.co, pueden entrar y ver toda la información que ustedes necesitan para su declaración. Por el momento, yo le digo a Jenny que muchísimas gracias por habernos dado este espacio, aquí en Pau te lo muestro, ustedes ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, y nos pueden escribir cualquier cosa que requieran, es www.yodeclaro.co, así de fácil. Jenny, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Pau, un abrazo para ti, para todos los que en ese momento nos ven. Muy bien, entonces así quedamos, porque próximamente vamos a estar nuevamente con Jenny, para ampliar todo esto, y no solamente hablar de renta, sino de todas las cosas que uno tiene que hacer con su dinero, y para que ustedes también sepan qué otros servicios tiene Mundial de Contadores. Por el momento yo los dejo, pero los dejo con esta excelente información. Chao, chao. Chao.